hola chicos bienvenidos a mix ore si hace tiempo lo habíamos hecho con shirogane tuvimos unos pequeños percances cada quien tuvo que seguir un caminito pero acá estamos qué te puedo tener un soy shirogane es cierto es cierto estoy con darmelo u2 y mi nombre fue inspirado viendo un melón eso forma parte de mi oscuro pasado sí lo sé está lista y hay que retomarlo no lo dejamos este juego contiene imágenes violentas y descripciones que te haces ha sido divertido probablemente más de la mitad de la audiencia no voy a darme el nombre de conocer este juego es ficción y cualquier país es por coincidencia soy shirogane van duver también hago gameplays y traduzco juegos de rpg me queda a veces cuando cuando para lo que lo próximo que uno no vamos primero primero y es que esto no todo esto ya es como sí pero es como volver es como retomar una vieja película que dejaste hace tiempo esto y yo era del tipo oigo sirenas bueno para más referencias está la serie de dreaming mar y y está la serie de en el canal de shirogane que estará en la descripción del vídeo estará y si lo tengo que repetir porque las últimas no me escucharon y está grabamos varias cosas juntos y tengo que volver a intentar recuperar la cuenta de darmilo de hecho este bueno darme lo estás viendo yandrela pero ya grabó yandrela conmigo en mi canal hace como un año dijera él así que por si quiero pasar a ver cómo lloraba mientras pasaban cosas malas con el prota aún aún tengo la cicatriz de ese desencuentro estoy levantando sin leerlo porque esto ya esto ya está el capítulo 1 o sea voy a hacer una lista de producción de esto no sé tanto dios me desperté y me encontré en una habitación blanca parecía ser un hospital en una habitación de hospital yo estaba acostado en una cama creo que el juego fue traducido por eris chan si no me equivoco si quien soy yo no puedo recordar nada tengo amnesia hoy que recuerdos tengo que volver a hacer el mismo chiste de amnesia sí 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 lo voy a hacer seguramente había una chica sentada a mi lado que la chica hace un homúnculo un homúnculo no yo una taza de una mesita cercana ella la puso ahí para mí me pregunto que habrá dentro veamos según lo que salía café con leche ya habíamos visto estábamos que daba leche de fresa y miel miel la dulce miel un poco de leche de miel día uno despertar este juego mismo tiempo tiene un un fan game llamado mille fiori en el cual se trata más a esta persona que vamos a ver ahora esta chica igual le dicen a darme lo que quiere que venga para que quiero jugar no sé no me hicieron así ella lo jugas y yo sé o estás despierto no práctico a mi muerte te puedes levantar pero yo basta unido no puedo recordar nada a quien soy quien eres una idea que puedo elegir quien eres hecho quien eres oh dios mio no no mi hermana es del gueto tiene no ella lo dice ella que te rajo digo no tienes como amnesia o algo así vado loco ay en nombre de la jenny del shawnee no te has olvidado de mi o del brian o de la jessica o cualquier cosa verdad o no recuerdo esas tardes de reggaeton no mi vida era una mierda no te has olvidado de nadie yankee verdad no ya lo recorde llama de emergencia le voy y yo next o sea me quedo trabado o no 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 yo estoy trabado no de alguna manera de alguna manera de ninguna manera te has olvidado de mi verdad porque si no te voy a apuñalar si mira viste yo si recuerdo en serio hablas en serio en este momento vale si te gusta el reggaeton aunque no si te gusta el reggaeton dale no puedes recordar nada acerca de mi o de ti o de nuestros perros intensos todas las noches si oh dios mio por cierto escucho un eco de tu parte oh dios ah es que me pegué mucho a las bocinas sorry es que como mis audífonos no sirven el partner no da para nada somos pobres me voy a ver un patrón yo creo tu nombre es cántaro y mi nombre es rikano rikano mirafioni entonces eso significa que yo me llamo cantaro mirafioni supuestamente claro eres un ermitaño no es tan depugnante es mamadeto eres tu más pequeña hermana we oh dios de reggaetonio pasó fresita como te has olvidado de eso es algo que era digno de olvidar tu muy muy pequeña hermana no ha llegado hasta quiero visitarte osea hello muestra un poco de gratitud yupi y bien no recuerdas nada nada todavía me duele la cabeza eres una hermana molesta sigue tu corazón no me duele la cabeza bro fuiste golpeado por un S digo un auto se me va a caer por hasta les cosas osea ay no están en la matricula tienes suerte de que te encontraras por la calle suena un poco más de tiempo y probablemente habrías muerto me añade su ne oh no ahora esto está ¿por qué no morir? se podría incluso decir que yo ahorita de ayuda para llamar a una ambulancia para salvarte oh gracias no estaría nada mal paca gracias gracias o cállate osea puede ser un borde de cuarta o alguien amable alguien amable obviamente ay es como el primero que tu me dejaste escoger y yo fui una borde de cuarta digamos eso siempre fue divertido caray eres tan tonto y pioniiiita no serías capaz de alimentarte solo si no estuviera yo todo lo que haces es jugar con tus huevos en línea que tiene de divertido moler cosas no te metas con el wow mi paladín nivel 80 lo quiere no puedes incluso tomar un baño solo a tu edad siempre te quejas cuando no estoy allí contigo vamos a recrear un ichichi digo esto se va a poner mal esto se va a poner perverso que miau eso fue una broma por supuesto que vamos a recrear Boku no pico digo mira tu cara tan atenta y leyendo todo en serio mi amo y le guiñaba el ojo no siento por jugar contigo pero bueno somos hermanos vamos a llevarnos bien claro que no claro que no claro que no pongo bueno ya está siendo bien positivo eres positivo 4 de verdad soy super happy no debes estar cansado no te exigas demasiado ya ah dios se me cansé hacía flexiones en la cama mientras lo decía dios no voy a irme a casa no voy a irme a casa te dejo un poco de leche también en la nevera así que así que bébetelo y toma todas las cosas con calma samikichi digo voy a venir mañana también quiero que te traiga algo no es que ese tono de voz es que el que es el que le ponía esta de fina delight igual enojara bueno incluso si no quieres te traer algo acá está nos vemos acá tráeme una milanesita y una chocolatada nunca me traen eso la chica que se llamaba a sí misma ricana millefiori se fue a su casa ella aparentemente es mi hermana menor aparentemente ella va a volver mañana también ya quiero que sea mañana quiero ver a ricana de nuevo eso suena muy mal demasiada desesperación mmm van a pasar cosas bonitas yo no sé oh dios el monociclo eh el conejito no ofrece que mi servicio es el cuarto de portilla de la nación oh he extrañado esa frase ¿quieres guardar? Petecan a no ser de bloodsup pero es que ay yo parejo al Petecan Petecan hay una placa de identificación aquí señor cántaro señor ahí super buena parece que está lloviendo mi cara poco acogedora se refleja en la ventana creo que soy bastante guapo joder ¿cómo se dio cuenta? mmm el reloj está contando a medida que pasa el tiempo mmm es un mueble con cajones mirando más de cerca no es no es simplemente un mueble con cajones tiene un refrigerador anteriormente ¿interior? bueno en el interior está la leche de ricana que ricana compró para mí chan 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 la leche de ricana una libreta si una libreta de ahorros y un sello también están allí si parece que el dueño de esta cuenta tiene 200 millones de yenes está forrado en el yen pierdes la memoria y te vuelves rico sí podría ir podría tomármela y vivir la vida loca si es así sería malo si alguien más se enterara de esto debo mantener esto seguro al diablo el partner es cierto escondan el partner el día de pago fin de mes es un armario hay ropa y un abrigo colgado tal vez son míos sí la silla recana está sentada allí la mesa sí hay chale el sueño chale la buena vida del youtuber eh le quisiéramos cierto somos desconocidas personas con el tiempo con el tiempo eh ni tan desconocidas cosiro eh si así como de todas a decir hay amerdos voz me voy a chasar me lo grabo solo te pasas todo el mundo conoce tu voz no no esto es el hermano autoproclamada si no no es que estuve muy solito un abrazo como es muchas veces algunas veces muchas personas necesitan un abrazo en el cuello con una soga esos son los que más me gustan lo sabía era realmente patético sin mí otro abrazo sentí el corte me repartí el corazoncito la leche de miel envenenada la compré con mi exilio ya sabes no me habrás tirado a la basura verdad me tapó la última palabra toda la planta muerta al lado dice no se la di a nadie entonces no la bebiste me encanta el sabor de la miel en esto que pena que no te lo hayas tomado aparte le puse mi néctar de amor digo esa me recuerda porque no vamos a pasear un poco claro por qué o dónde dónde solo para un cambio de ritmo vas a quedar sombrío si te quedas encerrado aquí la buena vida de youtuber te vuelvo blanquito dios de hecho aunque seas moreno vamos 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 a ser cobata y de hermanos pocos me entenderon esa referencia queda de un comercial de por acá el tiempo está muy bonito el tiempo está muy bonito afuera es algo pixelado el tiempo y bien te sientes mejor o fuiste capaz de recordar algo no gran cosa o no realmente bueno lo sé lo mismo así que no es gran cosa no entiendo lo entiendo no te preocupes no tienes que recordar todo a la vez tómate tu tiempo ok tú sabes yo no me convence no me convence yo esperaba que no recibieras tu memoria de nuevo más bien yo espero que no recuerdes no algo así decía se siente un poco refrescante ser capaz de hablar contigo de esta manera verás jeje tú modiabas cuando te enteraste que yo era fojoshi chaca, fresa, otaku, ña, ña, de su ne oh lo recuerdo y se tira ahí auto nosotras ah no éramos tan cercanos antes nosotras nunca hablábamos el uno al otro pero ahora que has perdido la memoria tenemos una oportunidad para cambiar todo eso sabes yuppi jeje me siento un poco como he sido capaz de ser más cercano a ti wink wink estoy contenta de haber podido hablar contigo de nuevo después de todo ejem yo yo te amo bro que pasa brother y se abrazan ahí a los neighborhood a los gueto ahí con el choque de hombros ay las manos arriba abajo tu corazón empezó la tima rápido oh perfecto manejo incestuoso lo que falta pum pum no lo hizo no lo hizo apunta que debe de estar como loco ahora haría un chiste de celular en el bolsillo pero mejor me lo guardo está revoloteando como un loco se me sale el corazón no realmente se me sale el corazón exacto es incontrolable si y la verdad es divertido jugar así contigo ya sabes al doctor la enfermera ya tu sabe tu sabe el adivina quien el el jugar al operando suena el alarma con los al protólogo esa parte de ti es la misma que uno sin tu memoria suena que es uno de tus rasgos aunque recuerdo que el en la vez pasada decía la otra chica queremos un pervertido oh gosh de hecho ahora tengo hambre hace tanto que lo jugamos como de ya ni me acuerdo mucho de lo de la colette colococa a tener una piel muy raro yo tengo memorias en sepia de ese recuerdo oh dios tienes hambre no he comido nada desde la mañana le ofrece un pancito con jamón y se cree compra yo tengo 200 millones de yenes estoy montado en el dólar dios y la pobre mona ahí nada más con su lato de atún rebajada porque ya iba a caducar un maruchan cortado a la mitad diri vamos a buscar algún bocado para comer maruchan seca porque ni tiene para el agua exacto me estoy muriendo de hambre aquí sería el mejor regalo para mi algo muy sabroso maruchan con el agua de la lluvia por eso nos saco fuera a ver si llovía para nuestro maruchan vamos tú eres buena ¿no? es por tan lindo llamar a la hermanita de voz castrosa después de todo jejeje de voz castrosa ay no se da media vuelta y se va mientras baja los anteojos no ay no bueno esta vez esta vez yo invito créeme que la ricana en esa posición con las manos atrás me recuerda una de esas de las chicas de esta novela visual donde todas están como lastimadas de algo no sé si ah si si ah por que no me acuerdo de ese nombre si lo vivo recordando si ah por que si me ah utakata no utakata no 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 me acuerdo pero si que había justo había un no la rubia era la la que le faltaban los brazos era la era la la castaña ajá porque la rubia era la seda la rubia era la seda y la y la rubia loli era la y había una rubia loli que era la que le faltaban las piernas ajá exacto y la la quemada la crocante la waifu crocante que me dice la crocante crunchy la chica katawa shoyo ese buena esa katawa shoyo ah se me ponía el foco y eso pensaba y eso que no te cree eh no pueden escuchar el sonido y no creo que nada fuimos a comer con mi hermana fuimos a comer con mi hermana naturalmente era su amado ramen me ha pedido a comer al final parecía que parecía que nuestra relación que había sido más bien fría antes de perder memoria era dirigida a una nueva dirección mejor en algún lugar en el camino me parece que las personas están prestando más atención a su carita sonriente ay me pedo ay cosita vamos a por el camino del incesto ves esa carretera al fondo ese es el camino del incesto es cierto es un camino muy oscuro la verdad ya ves es el camino del incesto pobreza eh está lloviendo de vuelta mi cara está nooo llueve en las noches esta ciudad no sé que le pasa a ver que tenemos por acá hay ropa y un abrigo colgando tal vez son míos mmm guarda con el conejito lo mismo pobreza mi servicio hay que guardar en toda la galaxia oye déjame hablar tengo como un delgote de pinche juego y no me dejes hablar eh que quiero estos golpes eh eh Giro el conejo me odia me pide matarme es que pobre conejito nadie lo deja saber hay una pieza de papel que una pieza de papel cayó desde el fondo de la silla si no oh oh my gosh porque tengo que pagar yo por las primeras de otras personas es jodido este mundo está jodido que podría ser esta nota bueno por ahora voy a seguir voy a seguir todo normal no debe ser nada malo es cierto momento antes que nada este es mi canal así que por lo tanto ok tocar al extremo mirar no es nada realmente loco explosivo cuando está enojado amnesia no puedo recordar la vida especial amnesia amnesia mágicamente apareces dentro de un lugar con muchas personas muchos hombres guapos con muchos muchos hombres y termina de una forma bastante perversa que me esté mirando el conejo mientras estoy durmiendo verdad y se escucha al lado mío manzana jajaja dios yo como has estado bro yo es como luego de otro yo saludo de yo es tu moderna mi hermana siempre prendida a salud osea yo soy tan buena como siempre bueno también estoy igualmente como siempre demasiado esta bien esta chica vieva a tragar la chica dios mío soy sexy entonces así que tienes novia nunca me lo has dicho cuchillo en manotas esto tiene un giro perverso sabias porque todo es canon y es bonito no te lo parece yo podría tener una de verdad hay que incentivar los celos de todos modos lo más importante es a menos que no me pelee y me joda camina que porque quiero hablar de algo vamos vas a ayudar a tu pequeña y linda hermanita a lavar sus problemas de distancia sea un poco más feliz a lavar sus problemas de distancia porque eres cura dármelo o que vas a lavar el pecado en el mundo por favor alivianos la verdad es que ¿sabes a quien me recuerdas? ¿a quien a ver? a Fina o a Mari la verdad es que la pequeña es Fina tengo un papá que se llama Leo pero también se llama Hans y ella se llama Chobalo y Sidney y yo y una vez habló con un tipo y luego salió un fanart de los dos en la cama ¿o viste ese fanart? ah, yo tengo dos papás mi otro papá es Lucas pero ese ese otro papá tiene una una pareja que es muy enojona eso es ya puede ah, perdón así que de todos modos voy a estar seria por un minuto esa ni yo me la creí estoy pensando en ir a una de las escuelas inteligentes ¿eh? eh, escuelas inteligentes exacto sí esas escuelas donde todos los genios van sé que están pasando algo así como tú claro wow le mentes ese sí es inteligente soy rubia pero no tonta oh bueno pero bueno soy bastante inteligente he estado estudiando duro demasiado para limpiar la reputación de las rubias estoy segura de que mamá y papá estarían orgullosos también creo que es una buena idea haz lo que quieras ahí es una buena idea bueno a ver el problema es el dinero ya vine a banquear así yo no te conozco adiós que se lo y la venta ¿quién son? hermanas yo no tengo una hermana yo voy a dormir mi cama es mi amante Dios esto es a cargo de él así que no puedo simplemente hacerlo como se me da la gana ¿qué no? no es por eso que siempre estoy tan hambriento todo el tiempo ¿qué espera la lluvia para mi marocha? y un fuego para intentar calentar y yo estaba pensando bueno tengo derecho de parte de ese dinero también así que vine a hablar contigo acerca de eso bueno 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 pondré el dinero solo la cantidad necesaria puedo ser bueno ambos significan lo mismo así que solo la cantidad necesaria ¿en serio? gracias bro yo sabía que podía contar contigo mi raza bueno ¿y cuánto es? son 700 millones de shit ¿qué? pero esto es justo lo que tengo es lo justo esto definitivamente ¿a trabajar? estoy definitivamente contento de haberte salvado te convenía ¿no? exacto de salvarte lo que yo te provoque ¿no? casi casi cuenta con ello recuerdo al día siguiente Rikana no vino a verme vamos agarró el dinero y se tomó bolsa sola el día después de eso y el siguiente también y el día siguiente y el siguiente y el siguiente seguí esperando por ella pero nunca llegó vamos agarró el dinero el money y se fue a vivir la vida loca a Las Vegas yo estaba preocupado por ella le había sucedido algún accidente ¿qué tipo de problema podría haberse metido a sí misma? Rikana no está Rikana se fue Rikana se escapó de tu vida incapaz de sentarme sin hacer nada salí del hospital ¿qué clase de hospital estoy? ¿no? que no hay ningún médico que me vigila no hay mico de guardia salgo y entro salgo y entro como quiero la busqué desesperadamente por todas partes pero no pude encontrarla aunque por cierto después de haber pasado cinco o seis días encontrarla en la puerta no creo que sea muy posible un rato más tarde decidí buscarla en mi registro familiar ¿por qué? yo no tengo ninguna yo no tengo una hermana pequeña mi difunto madre y padre eran mis únicos miembros familiares lo sabía era adoptada ¿y fue? lo haría en mi cuarto por algún motivo y nunca la vas a encontrar y contrataste al mejor investigador del mundo y te dijo que Rikana era parte de de los cholos del barrio bajo y nunca más se rajaron a intentar ir a buscarla y la llamaban en su barrio Roberto y por eso no la encontré hay una nota en el bolsillo ¿de ver? sí mamá murió hoy ah estoy solo ahora tengo algo de dinero por lo menos papá lo dejó para mí voy a estar bien por un tiempo a partir de ahora voy a tener que vivir por mi cuenta voy a estar solo pero yo sabía que este día vendría con el tiempo hay un montón de cosas escritas por aquí que despierta mi interés podría haber escrito esto antes de que yo perdí mi memoria usted nota de alguien dos ya estamos rindiendo más pistas sobre lo de pinche Rikana loca digo es un pan de amor sí acá siento que me estafaron sí a dormir que le den a mi hermana los mejores deseos y mientras tanto Petecante sigue observando al dormir sí tiene un amplio deseo de verme dormir lo disfruta creo así así ahí tiene su algún de fotos de ti día uno día dos día tres ahí dice te hice una camiseta es tu foto dice ¿por qué estoy con los ojos cerrados? la tomé cuando dormías ¿eh? varios meses han pasado desde entonces encontré a Rikana en una ciudad seguí a Rikana para no perderla de vista entonces la alcancé y agarré con fuerza su mano ven aquí ¿qué haces mugre? nunca me atraparé a escondida te atrapé debo aventar tipo este con tu enoja se cae a las vidas del tren ahí mire Fiori ¿qué? no yo no soy parte de la familia de Viakuran digo ¿qué? hola vende empanada que eres una saborona no me toques eres un jodido asqueroso eso vino con sentimiento ¿eh? ¿pequeña hermana? oh perfecto mi hermana estaba loca ¿eres un idiota? ¿todavía crees esa estúpida mierda? mi Roshiro me estás intimidando oh perdón no no eso es bueno eso es bueno ¡oh dios! no hay ninguna maldita manera de que yo fuera tu hermana pequeña mierda sacó el gato sacó la gata interna miau grrr esos colmillitos grrr que con eso mirada en blanco es realmente repugnante tiene estas colmillos escuela por supuesto que era una mentira todo lo que quería era tu dinero idiota dame todo tu partner dámelo no es mío mi precioso quiero decir fue este atropellado por un coche eres solo un perdedor a pesar de ser rico y que además perdió la memoria y yo fui la primera en encontrarte así que se me ocurrió la idea de fingir ser tu hermana para conseguir un montón de dinero y y creo que hizo muerte abajo abogado policía psicólogo le caía la fbi la onu la cepade todo el mundo le caía greenpeace al final esa es la definición misma de un estúpido fácil de engañar pero estás bromeando el saquen daeo ¿Qué? 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 ¡No te! Pensé que era demasiado bueno para ser verdad pero vaya la gente realmente es fácil de engañar lo hice aún mejor de lo que esperaba la persona en que se deje engañar es quien comete el error ya sabes en tus días solía ser el tipo que era engañado todo el tiempo así que realmente debes saber cómo se siente oh hombre tú que eres tan impresionada no no ahora mismo estoy calculando de qué manera voy a divertir las guías del tren de hecho si te das cuenta parece un tren de hecho sí mira fíjate el fondo y es como un estacionamiento tren no sé está como que sí oh ahí viene un coche de las 3.15 toma toma noña la verdad te sientes como si quisieras morir ahora no eso te toca a ti quiero morir no quiero morir creo que ojo creo que en una de estas partes creo que cada parte de estas tenía dos finales ah el bad ending y todo eso sí quiero morir o no quiero morir por el bad no por el bad por el bad ending no primero no sé no sé cuál es cuál no quiero morir mariquita ya veo eres bastante desagradable sin embargo enseño pero no podrías mirarme te imaginas que la dice es mi momento no soy mi hermana entonces no no apestas un poco también por lo menos te bañas eso me lo defiende oh mierda oh espera ah acá está devuélveme mi dinero y no digas nada el bueno creo que era devuélveme mi dinero devuélveme mi dinero permítame decir esto ahora yo no voy a volver con todo lo que me diste después de todo tú me lo diste tú me lo diste y a tu propia a tu propia libre voluntad cuando entregas dinero a una persona es mejor pensar en eso como darles el dinero de forma gratuita como un no veo pinches car como un regalo o que es si como un regalo como un regalo espero que esto ayude estoy segura de que lo tienes mal y todo pero yo también sabes sabes me he llevado una vida bastante interesante hasta ahora todo debido a la deuda de mi padre ha sido una verdadera carga yo solía pensar por qué tengo que vivir así cuando ni siquiera es mi deuda así que tal vez yo solo quería que alguien más sintiera un poco el dolor que pase lo que se puede hacer quería transmitir algo como esta es la puta forma que la sociedad es o algo así tengo miedo pero en realidad solo quería dinero he estado pensando acerca de vivir por mi cuenta cántalo verdad eres un chico así que puedes estar bien en clave sin dinero bueno va a ser difícil para los dos pero hay que estar ¿me estás teando los tejos? Lul así que buena suerte idiota y se va tan pancha ahí yo no voy a hacer nada ahí me quedo oh Rikana Rikana se alejó simplemente me quedé allí sin habla te comió la lengua el gato la gata de Rikana a pesar de que ella había dicho a pesar de que ella había dicho cosas horribles a pesar de que ella me engañó y robó mi dinero todo lo que podía hacer era mirar por por detrás mientras ella me desalejaba ella no está ella se fue se fue ella me escapó con tu fortuna yo empecé a caminar y me aventé todavía no lo podía creer es en serio Rikana realmente consiguió mentirme simplemente tomó el dinero de mis padres me había dejado no hay posibilidad hay que te quedes con ella al final yo todavía creía en Rikana en serio yo creí quería creer en ella sí porque bien que mal era el único apoyo que tenía sí a pesar de que ella nunca iba a volver conmigo a pesar de que ella nunca me llamaría bro de nuevo yo yo no corras hacia adelante si mira donde vas estúpido es peligroso a pesar de que tengo en mi cabeza voces que me dicen que me voy a golpear fuerte me sentí como si me hubieran regañado así empecé a correr hacia adelante ni modo correr hacia atrás entonces sucedió yo fui golpeado por un coche yo y abajo again batente y ya escucho sirenas de nuevo imagínate que acabando la de Rikana después de esto pasa lo de la de pelo café final verdadero el dinero no es todo el dinero es el dinero perdón el dinero no hay error dinero 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 aprende algo dinero no hay error no hay error no hay error ¿por qué? dios pinche loca tonto loca y con los colmillazos a los drácula tiene la chica sí creo que sí estaba un poquito más loca que hasta la la café o algo así que creo que se llamaba no no la café quería matarme quédate tranquila dios pero no se va tan loca bueno la café no estaba tan loca como esta loca la de Rikana la café creo que ella estaba molesta porque yo había sido un pervertido y le había dado un cachetacín ahí abajo entonces creo que quería matarme porque se sintió humillada tiene motivos si pero estaba como que muy vivo era muy no sé ¿van a sacar los otros finales? ¿van a sacar los otros finales? nos queda un final solo si me aguantas un momentito en lo que también voy a cortar toda esta parte voy a llevarme de vuelta ahí y lo hacemos ok me asusta la cara de la pelirroja de hecho por eso siento que creo que va a ser de las mejores no sé quiero pensar la pelirroja quiero saber cuál es su trama yo también ahí está quiero morir y me tiro yo a las vías del tren porque la vida porque la vida es cruel porque la vida es dura porque la vida es dura la vida te roba te roba el kokoro te roba los momentos despreciados de tu hermana la loli bueno entonces ¿por qué no te mueres? yo también te quiero medio hermana medio hermana justo en ese momento algo dentro de mí se rompió todo se derrumbó dentro de ti dentro de ti yo empujé a Rikana a la calle ahí come zorra Rikana fue atropellada por un coche joder que mala leche y murió yo maté a Rikana mira la mató el coche yo solamente fui una herramienta del asesinato cuando volví a mis sentidos yo estaba corriendo yo creo que nadie sospechó si era malo si había testigos si no pasó a ser ninguna me mataría ¿cómo es eso? esos pensamientos pasaron por mi mente mientras corría tan rápido como pude me pregunto cuánto tiempo había estado corriendo pero yo no iba a dejar que mis piernas se detuvieran y estaba atrás de Rikana corriendo como una yandere como siempre una luz deslumbrante llenó mi campo de visión el cielo resplandes a mi alrededor la luz venía de un coche flacón nadie sabe conducir acá todo todo el mundo atropella yo era un tonto ahora soy atropellado es que no sabes en Japón era como Ciudadanos el día de hoy se inaugura ¿no has visto la película de la purga? no, ¿qué pasó? es una película donde un día del año bueno, una vez al año de 7 de la noche de 7 de la mañana creo o algo así todos los crímenes son legales el asesinato es así como hoy es el día del atropellamiento que los ciudadanos hoy pueden atropellar a todos es que en Japón no viste que siempre es un recurrente que te pisen te pasan por arriba un camión gigante en una residencia urbana siempre un camión gigante un auto siempre siempre hay algo que te pisa te pasan por arriba no puedes mirar embosclados siempre te pasan por arriba Dios eso no lo sabía no, si no viste siempre la historia de los dos niñitos que miran por la calle diciendo no, cuidado Ichigo por ejemplo te salvaré y lo tira para atrás y se pone en el medio atropellame a mi tanto antes como después de perder mi memoria yo era un tonto pensé si, si, si es un glitch es un glitch anime tranquilo Rikana lo siento voy a verte pronto en el infierno te veré en el infierno escoria final malo juntos ahí no hay dinero loo bien, en fin el dinero está en el infierno a ver dónde consigue dinero ahí solo eran dos finales verdad si son dos finales por chica así que tenemos eso y luego ya nos queda el no sé qué cosa con fresa básicamente la chica que tenemos que vemos acá después de mil años lo vamos a terminar sí, al fin bueno chicos espero que os haya gustado muchísimas gracias a Shiro por haber prestado su buena voz su melodieza voz para ser amiga Fiori gracias de nuevo por invitarme y perdón si mi voz Castro está en serio este tono hasta a mí me desespera así que lo lamento mucho siempre es agradable escucharlo así que bueno chicos eres este masoquista eres masoquista eso lo comprobará ese tiempo y es verdad así que chicos en la descripción del video está el canal de Shiro igual están recomendados del canal y nada más que decir gente se cuidan bye adiós adiós ¡Suscríbete al canal!